Mortales Dardar Muere tambien Life Steeder esta solo Murio Tengo tercera para el ODE, no me va a hacer nada Gracias a mi tercera El ODE es inútil contra mierda Tengo nuevamente tercera Miren ese ODE Chicos, bienvenidos a una Catedra avanzada Esta vez voy a jugar de offlaner Y vamos a ver que vamos a jugar Hay un Bounty Hunter Hay un Batrider Un Winter Hay un Winter Lo mas probable es que yo vaya a Batrider Eso iba a decir Porque el Winter es débil en la linea Contra el Bat, si me pueden piquear un Core con el cual me pueden contrar Como Slark u otro Seria fuerte un Batrider Tengo otras opciones, podría piquear también Un Abaddon como había mencionado O quizás un Héroe que Ok El 64 piqueo en mid Uy mira, me tocó un 64 Vale, perfecto Entonces, voy a tener la La facilidad acá de Contrar al Safe Lo mas probable Acaban de piquear Este Slarder es off Entonces yo voy a tener que Contrar acá al Safe De hecho, ellos tenían las PIC Así que está bien que haya piqueo al Mid Porque igual le iban a contrar Ya que ellos tenían las PIC Así que no, está bien No está tan mal que haya piqueado su Héroe Mmmmm Life Stealer, perfecto Acaba de piquear Life Stealer Entonces, tienen que piquear un Héroe fuerte contra estos Me hubiera gustado el Slarder Pero ya lo piquearon ellos Mmmmm Mmmmm Tiny, a ver La Legion Podría ser Legion El problema es que hay Winter Así que siempre lo va a cubrir de daño físico Creo que necesitamos un Héroe que haga bastante daño mágico Mágico, una lina de off ¿Cuál es el héroe con el que voy a ir? Con un puje, podría ser una lina No, malo contra esos héroes Definitivamente está complicada Esta partida, yo creo que Mira, si saco Timber, el otro brother saca OD Eso es más que seguro Déjame pensar, déjame pensar Shaker me dice la gente Ok No hay muchas opciones aquí Vale, voy a piquear Windranger para la off Bueno, estoy piqueando Windranger La verdad, no había muchas opciones Dos cosas Fíjense los picks que tenemos No tenemos quizás un stun seguro Hay un Kunkka Que si con la X inicia bastante bien El ulti del Kotal Bueno, es fuerte en teamfight Pero no hay un stun seguro En el cual matemos a un enemigo Yo tenía Para piquear quizás otros héroes Como un Sankin Podría haber sido Funcionaba muy bien un Sankin ¿Cuál era el problema? De que si yo piqueaba Sankin El Lifestealer iba a holdear En la off Tranquilamente El Lifestealer Farmea contra un Sankin Y en late Se pierde el Sankin Contra un Lifestealer No es tan bueno A no ser que Combines con otro El cual focusé Pero ¿Cuál era la desventaja acá? Chicos De que ellos tenían last pick Cuando ellos tienen last pick Y yo piqueo un héroe El cual Simplemente Contrego al Lifestealer Sin pensar en lo que me van a piquear Puedo Tirar la partida Desde los picks Podría haber Podría ser eso Por ejemplo Muchos de ustedes Hubieran optado No sé Digamos una Legion Hubieran optado Un héroe El cual sea de fuerza Y como dije El iba a piquear OD Era obvio Que iba a piquear OD Porque es bueno contra el troll Y bueno contra el Kunkka Entonces Si yo pique un héroe de fuerza más Va a ser bueno también Contra el mío Es por eso que piqueé Windranger La Windranger Sé que es bueno contra el OD En un Shackle Podría morir Con mi tercera He evado bastante Los ataques Del OD Aparte que con la Windranger Laneo bien En la línea de bot Y jarseo bastante A Life Stealer Entonces Es por esa razón Que piqueé Windranger Va Ahora voy a iniciar En la línea Ok Acabo de usar su Fate Fire Creo que quieren hacer Adhesivo No lo sé No, no creo que vayan Voy a comprar Solamente 6 tangos No creo que me jarseen Esos héroes De todas maneras Creo que compro un Sal No Simplemente voy a comprar Un Talisman Vale Voy a salir De esta manera Como Tratando de jugar Un poquito más agresivo Sí Me parece perfecto Voy a comprar Un Talisman Ya que más adelante Me va a servir Para las hit En la línea Ya van a salir Las runas Ojo con eso A ver Por ahí me dicen No hubiera podido Ser Pugna Pero no hay una combinación Con el Pugna No hay un Airshaker No hay un daño Con el Pugna Y el Lifestealer Con Rage Se libra de eso Al único que encontré Es Ni siquiera O sea Hasta ese punto Ni siquiera sabía Que iban a piquear el OD Por lo tanto El Pugna No, todavía no era viable ¿No? Bueno Vamos a empezar En la línea Lo que vamos a hacer Obviamente Es bloquear Tratar de dejar Pasar este mago Ya que si se pasa el mago La línea eventualmente Se va a pushear Y esto va a ser Conveniente para nosotros Igual nivel 1 No le suban a nada Todavía Porque En caso de que el Winter Juegue agresivo Puedo subirle la tercera O en caso necesite Las hittear Puedo subirla en la segunda Miren Perfecto Me salió un muy buen Bodyblock Me doy cuenta Que estamos abajo 3 Ok Triven ¿Quieren hacer? Bien Contar que no se lleven Los last hits Todo bien De verdad Acabo de usar segunda No se está llevando Los last hits Fíjense ahí El lifestealer Está perdiendo Los last hits Bien Ya se pusheó La línea Somos 3 abajo Me parece bien Me parece muy bien Porque el lifestealer Es su core Y si no lo dejamos Formear No va a ser nada Y muy bien Que mi equipo También cambiaron líneas Porque El Kunkan Está yendo Contra el Ode El Troll Es el que está yendo Contra el Ode Sí, sí Fue un adhesivo Acabo de tepear el azul Cuidado Me preocupo en mantener la línea Siempre en las dos cosas Pienso Mantengo la línea Y a la vez Intento jarrasear Abajo somos 3 Ellos también Ahora lo son Voy a rushar creo Faceboost De primer item No pasa nada Con ese jarraso Tranquilo Ignorémoslo Oh Me denegó Un creep Pero yo Me denegué Todo bien Por el momento Siempre aseguras El mago Ya sea con un poder Asegúralo El mago Es el creep Que siempre va a dar Más experiencia Voy a comprar Voy a comprar Lo de primer item En mis faceboots Ahora sí Nivel 2 A la tercera Sí o sí A la tercera Siempre jarraseando Al lifestealer Fíjense todo el jarras Que le estoy haciendo El lifestealer No me va a poder jarrasear A mí El winter sí Pero tengo tercera Tengo tercera Jualquier cosa Siempre ganándole Los right clicks Ahí al lifestealer Cada right click Cuenta Acaban de ser Fearblood Muy bien El equipo Como dije La cuestión es De que no se lleve Los creeps A veces No vamos a poder Denegarlo Pero si no se lo lleva Está muy bien Varios right clicks Uso ahí la ramita Miren Mucho cuidado Ay Acaba de moverlo Bueno Igual murió El lifestealer Se tradeó por un keeper Muy bien Los creeps Fueron muy buenos ahí ¿Por qué estoy rusheando Facebook? Porque quiero daño Para cuando Tenga las fake goods Créeme que A punta de right clicks Voy a derretir A punta de right clicks Voy a maxear la segunda Muerto El bounty hunter Buen hook Puedo denegar Acá el mago Voy a denegar El mago Siempre te niegas Los creeps Cualquiera Ya sea el mini El creep de mini O el creep de rango De niega Acostúmbrate a hacer eso Oh my god Puedo comprar Una de esas sticks Podría ser Pero no veo Que estén spameando Poderes Si te fijas No están spameando Poderes Así que No son tan buenas Que digamos Acaba de comprarse Orbeno Que es el lifestealer Que malito El lifestealer Acaba de malgastar Su oro Ahí en un warbeno Oh Sorry por ese mago Mantienes la línea Siempre mantienes la línea Fíjense No dejo que se puche Esta línea Todo el rato Lo estoy manteniendo Y así el lifestealer Va a perder un montón De farm Bueno Listo Yo tengo mis faceboots Ahora si Créeme que ahora si Todos los flyclicks Ahora si Me dedico más A las hitear Uy mira Acaba de jalarlo Se muere Cuidado Cuidado Va a morir creo Mi keeper Va a morir El keeper Está muerto El keeper Perdi bastante scripts Pensando que íbamos a matarlo Las runas De 5 Si cojo esta Muy bien El puji se fue Perfecto I'm fine Bottom now guys You can go top Patch Me metes varios hits Acá guardo un punto En el poder Porque puedo subirle El stun O quizás darle A la tercera El keeper No debería dejar Que puleen ellos Lamentablemente No está jugando Tan bien Que digamos Está bien Al menos estoy farmeando Eso es bueno Voy a dejar hacer ahí El instiller Venimos el creep Cada que pueda Como dije Le meto el right click No pasa nada No voy a morir Ah si me muero El bounty hunter vino No me moría Si no venía el bounty hunter Puedo tepear Puedo tepear Puedo tepear No creo que el bounty hunter Tenga primera Te pego Si me fui Me fui Muy bien El keeper me acaba de salvar Usando su tercer enemy Muy bien Me voy a llevar Creo unos tanguitos Voy a necesitar Cierta regeneración Voy a la línea Nuevamente El eye seal Está bastante presionado Muy presionado Solamente tiene Orbeno Y botas Claro que está Farmeando algunos creeps Porque son tres heros Pero lo que yo necesito Ahora es niveles Necesito niveles Como está Mite el troll Se ve bastante bien Power shot Mucho cuidado Con la tercera Y el slow Del winter Si puedo llegar a morir Nuevamente Quieren intentar matarme Como dije Si pueden De matarme Si pueden hacerlo Tengo que estar Con mucho cuidado Aquí Ok Solamente tiene Su itemcito Para las face boots El winter Intentando Jarrasear Todos los Right clicks Que pueda Usar Yo voy a llegar Nivel 5 Mi segunda Va a bajar Un montón Ahí es donde Comienzo ya A spamear Mi segunda En su cara Ese lifestealer Cada que pueda Acá Acá por ejemplo Casi mitad De vida Nuevamente Lo voy a hacer En un rato No me vas a poder Pegar Amiguita Voy a comprar Unas sticks Por si acaso Vale Siento que Ya tienen Bastantes poderes Y lo están Spameando Ahí por ejemplo Power shot Oye No lo alejes Pues Lo alejó Cuidado Cuidado Puedo meter Power shot Está muerto Creo el keeper Oh oh No murió Voy a matar Al bounty Murió Murió El bounty hunter Perfecto El power shot Antes de que se haga Limby Acaba de morir Ya tiene faceboots Pero tiene faceboots Por los dos kills Por los dos kills Igual Está muy bien O sea Estamos creando Bastante espacio Pero sube mucho En esta línea Oh oh Mucho cuidado acá Tepeo Tepeo Tepeas No voy a morir Siempre cuando no haya Héroes que te cancelen El tepe Tepeas Es la mejor opción Contra el lifestealer Contra el winter Tepeas No vas a morir No vas a morir Aguantas todo el daño Que tiene Porque en este minuto No tienen daño Ahora ya pronto Voy a sacar el ulti Pero el lifestealer También tiene ulti Complicada situación Voy a intentar Buscar un pickoff En mid Al odio Cuando tenga el ulti Ok Las runas Bah Me olvide de las runas Sorry Sube muy concentrado Ahí en Don derrotar Acaba de coger Dede Voy a harsearlo acá El brother Le voy a forzar el ulti No voy a dejar que venga acá la línea Sí, sí, sí Perfecto Yo sabía que iba a usar el ulti Tengo tercera Tengo tercera Tengo tercera Mientras no esté farmeando Todo bien Perfecto De nuevo la catapulta Estamos controlando Bastante bien Le robamos acá el farm Quiere farmear esos scripts Muy bien Lo más probable es que vaya al otro campo Voy a bloquear este campo Sí Llegué a las custas A bloquear Lo más probable es que esté allá Voy a meter un power shot Estaba ahí farmeando De niego los scripts Mientras más retrasa Es el lifestealer Mucho mejor para nosotros Ahora sí Quiero hacer una rotación Miren arriba Voy a ir, voy a ir top Voy a tetear top Creo que ese slardo se va a quedar Para farmear eso Usó mi tercera Para ir más rápido Go, go, go Amburum Oye Marcó No seas sano Pues Miren ese slardar Miren ese slardar Me voy a morir ¿Puede morir aquí ese puche? Ese puche Perdón Ese slardar Oh my god ¿Tengo tercera o no tengo tercera? En un rato me cargan En un rato me cargan No voy a morir No voy a morir No voy a morir Tengo face Tengo face Él lo empuja Él lo empuja Todavía tengo tercera Todavía tengo tercera Muy bien Muy bien Lo que acaba de ser el keeper Me acaba de salvar Esto está picante Está muy picante Como dije acá Estamos En la escasez de COD está corriendo rápido Tiene trams Tranquil En la escasez de Muy bien En hook De mi cosita Oh Que wey En hook Ahora si le subo Un punto Alistón Cuidado 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 Lo estoy shakleando Cada rato Ok ok No pasa nada No voy a morir Voy a comprarme un sal Para curarme Y voy a presionar Uy 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 Power shot Power shot Muere 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 Murió el ove Perfecto Murió Pero winter no tiene ulti Si no ya lo hubiera salvado Yo puedo solarme ese life stealer No Yo puedo solarme ese life stealer Killstar No Se muere, se muere, ya murió el Esnardo Me quito el kill Está bajo el lifestealer nuevamente ¿Cuál va a ser mi siguiente item? Yo creo que el lifestealer va a ir Radiance, por lo tanto Yo necesito MKB Voy a sacar MKB de primer item Fíjense, el lifestealer Minuto 15 no tiene Radiance Minuto 20 no tiene Minuto 20, minuto 15 todavía no tiene Bueno, lo acaba de sacar Su Maidas Y ahí te das cuenta que En bot ha estado muy presionado Bastante No solo por la trilane Sino también por mi héroe O sea, un lifestealer Contra un ranger No tiene mucho que hacer Ahora me voy a traer creo de nuevo Una curita de mana Comprometen Si, me traigo una curita de mana Yo no puedo ir ahí Están diveando demasiado No deberían de hacer eso Acá han de hacer el throw Un poco más pacientes Tenemos troll No sé un error El cual vaya a mechar rápido Yo estoy completando Mi MKB Y había tepeado abajo Así que No voy a pelear Pero bueno Estoy cogiendo la torre Así que va a ser un trade de centro Cooldown Quiero mi item Quiero mi item Falta muy poco Nivel 10 Más 2 De regeneración de mana Vale En otro juego Le podría sacar otro item Yo estoy sacando el MKB Porque sé que el lifestealer Probablemente saque Hook Go, go Hook Muy bien No me quiero acercar Por el ulti del winter Ok muchachos Quiero que me dé mana Mana, mana Mana Puta Le dio mana a otro huevo Mi siguiente item Va a ser una BKB Creo que tienen héroes Aunque puede ser una Lincoln También ¿Puedo matar a ese lifestealer? Vale Ser pacientes Hay que ser pacientes Mira, mira Pucha De matar Lo puedo matar Pero no tiene que haber Neutrales pegados A él Si, voy a sacar BKB Por el Ode El Ode no me va a hacer nada Si con mi tercera No me hace nada Peor Mira ahí, mira ahí Se muere Se muere Si lo saqueo Se muere Se muere Se muere Se muere Muere Sal, por favor El MKB Ay, no murió Mira Mira, mira, mira Acá Podeshot Podeshot Pero bueno La presión está ahí Estamos presionando al lifestealer No le estoy dejando farmear Pacientes No se precipiten O sea, traten de jugar un juego El cual paso por paso O sea, primero ganas tu línea Luego sacas ciertos ítems Aseguras los ítems como de KB Pero a la vez no te olvides de Tratar de crear espacio O sea, intentando banquear Intentando presionar Apoyando tu equipo Espera, espera, por favor Intente que ni este Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Estoy cerca, por favor Estoy muy cerca Nuevamente tengo el ulti Otra vez voy a intentar un hack Y voy a comprar, creo, un DAS Vamos a ver ¿Tienen DAS? No tienen DAS Voy a comprar un DAS Por si acaso Para el Bounty Hunter Es sabiendo Ahí le meto el Power Shot Debería de morir el Winter Llega el Hit Mucho cuidado Shackle de acá, shackle Ay, los empujó mi cabecito Le meto el ulti al Bounty Hunter No tengo a quien meter el ulti Así que le meto a él Voy a comprarme este ítem de acá De 1000 Logreax Para tener un poquito más de vida Voy a usar el Forti Yo también uso el Forti Para que no maten a mis Clips Vale Perfecto No sé dónde esté farmeando el OD Pero mi Troll Está farmeando Free Nosotros estamos presionando un montón Tiene Mordigan en Lifestealer No saben que mis aliados se han ido No tienen cómo chaparme además Con mi tercer yo Zafo de cualquier cosa Mucho cuidado con el OD Voy a salir de aquí Probablemente ha TPado acá el OD No lo creo, no lo creo Me voy a poner en el Sentry, ¿vale? El OD está ahí Ya lo vi Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ey, 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 ey Ayúdame No quiero morir Ok, ok Un poco Demasiado agresivo Da ahí hay demasiado ahí Sí o sí necesito el BKB Porque cada vez que intente hacer este tipo de kills Lo único que va a hacer el OD es esconderme O esconder al que quiera matar Y esperar a que se acabe mi tercera Y bueno Yo no voy a poder hacer nada ahí Ya el Troll tiene Sang en Yasha me parece El Kunkka Rediance O sea, hemos controlado bastante bien las líneas Ahora lo que quiero es pelear Si le mete el X Sí Sí muere, sí muere Mételo mal hit Campana Voy a tepear por si acaso En caso se quiera ir Powershot Sigo, 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 sigo Creo que está por acá Uso el detector Para saber si está por ahí No, no está Listo Ahora priorizo mi BKB Sí, voy a priorizar mi BKB Lifesteal de Krause ha ido a la barda Bueno, va a ir a la barda Acá está el Lifestealer y el Winter Igual voy a intentar ir arriba Están allá, están allá Puedo llegar con mi tercera rápido Seguro con mi tercera Mato al Winter Ya que este tiene el ulti Shacleo, shacleo, shacleo y lo mato Murió, murió el Winter Allá solo queda ese Lifestealer Te peo Perfecto, acabamos de matar a cuatro héroes Mal die me parece Del OD O no sé de quién Vi a alguien que estaba mal parado Aprovechamos eso Siempre recuerda tu posicionamiento Si se fijaron aquí En la parte de abajo Yo me he muerto Porque estaba muy mal posicionado Tu posicionamiento fue muy malo Entonces con Windranger Al ser un héroe muy fuerte Con el daño físico Es débil Es bastante débil Entonces siempre cuidado Con tu posicionamiento Vale Déjame tanquear por favor Déjame tanquear a mí No me va a dejar tanquear Le lleva al Kinch Listo, hacemos Roshan Aprovechamos eso Lo shacle Eh, his shacle Oti, Bikibina Aprovecho a farmear abajo Hay farm abajo Yo voy a farmear Necesito un ítem Nivel 15 Talento del Powershot Ese talento del Powershot Créeme Que le va a bajar un Pedazo de vida En caso le caiga Ya me falta muy poco Para lo que caiga La Windranger Farmé un poco lentito Pero Llegas a tus ítem Y créeme Que vas a hacer Un montón de daño Ese dash Lo tengo por si acaso Créeme Que en un punto Voy a necesitar Ese dash Para matar El bounty hunter Estamos separados No estamos juntos Como dije Somos tres Tres semis Este juego Tiene que ser lento Nuestros héroes No son de early Como en otras partidas Cuando hay quizás No sé Un leash En la off O quizás Un sank Esos héroes Estos cuales son Bastantes Agresivos Ahí es donde presionas Todo el rato Pero ahorita Pacientes Yo completo el BKB El Kunkai ya tiene BKB Troll le falta Muy poco para el BKB Así que Pacientes con eso Tranquilos Esperamos las runes Si hay pelea Te peo Ya tiene su La barba Acabo de ver El lifestealer Si voy a cogerlo Voy a cogerlo Tranquilo Son los que quiero Matar este Neutron Listo Ya tengo el shackle Oh Acabo de coger El Haze Acá Voy a coger Una runa Esta la aseguro La otra creo que Está ahí El Ode El bounty hunter Lo más probable Voy a tantear Tante ahí A ver voy a ir A la runa Me voy a meter Ulti Ode El Ode El Ode Me va a forrar Cuidado 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 Si como El winter me para en seco Pero si bien Ni el Ode Me mataba Yo estoy ya cerca De lo que Luego tengo que sacar Si o si Una link Me parece No 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 Cetro Cetro Con el talento De Limby Voy a ser muy escurridizo Y créanme que A punta de shackles Voy a ser bastante Mejantes Yo estoy jugando abierto En esta partida ¿Por qué? Porque no necesito Estar con mi equipo Yo necesito presionar Por otro lado Yo voy a ser un peso muerto Si voy ahí A no ser que quieran Ir Jairo Ahí si voy Ahora esta pelea Por ejemplo Mira el lifestealer Es raro que se quiera acercar No está en la pelea El lifestealer Yo estoy llegando Llego para esta pelea Ellos tienen mucha ventaja Cuando tu equipo Tiene mucha ventaja Puedes dejarlo solos Pero cuando no Cuando ves que está La partida muy pareja Si o si Tendrías que estar con ellos En ese caso Voy a esperar el lifestealer Creo que muere el Ode Powershot Murió el Ode Muere acá el lifestealer Recuerden que el winter No tiene ulti Uso BKB Mata el lifestealer Soleo al lifestealer Literal Se dieron cuenta La windranger Como sole al lifestealer Pero necesitas De dos ítems En este caso Necesité de la MKB Y necesité de esa BKB Ya Sin esos ítems No puedo hacerle el daño Así que siempre Que piques Windranger Tenga en cuenta eso La windranger No es un héroe Como el Sand King Que simplemente Necesita blink Y ya va a pelear No La windranger Necesita ciertos ítems Para hacer bastantes Daños Puedes aportar Puedes aportar En una pelea Con un powershot De este león Pero si quieres Olearte el lifestealer Como lo he hecho Necesitas de estos ítems No, no Va que a va que a Vale, vale Voy a intentar ayudar Se muere Se muere Se muere Se muere Powershot Tranquilo Tranquilo Se muere Miren atrás Cuidado aquí Zafo Zafo Con mi Shacleo No, no Lo shacleo Igual, igual Igual Zafo Creo Igual Zafo Me carguen 4 Me carguen 4 El Ode está aquí Tengo BKB Voy a tepear Voy a usar BKB Y voy a tepear Aseguro con el BKB Mira, mira Están chaseando Recuerda que ya no tengo BKB Así que ahora es un poco peligroso Recuerden que ya no tengo BKB Si es que es un poco peligroso Esa runa de ilusión Esa runa de ilusión El gordito la va a coger Como dije Mi siguiente item va a ser Cetro Mira, 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 mira Se muere, se muere Ulti Lo ultio, lo ultio Está muerto Lo destrozo Lo recontra destrozo Minuto 28 Life Stealer Solo tiene Mordigan Y Alabarda Uy Lo cuqueo, lo cuqueo, lo cuqueo Se escucho Muerto con el power Eso fue un poco carroña El Pucho ya lo mataba Pero bueno Se te iba papu Se te iba Ahora si Armeo mi Cetro Ya podemos ir higher En un rato Ya estamos muy cortos De hecho ahora podemos presionar Están muertos Miren, miren, miren acá Miren, miren, miren Tengo BKB Tengo BKB Voy a solear ese Life Stealer Que me meta ulti el Winter Que me meta ulti Ok, me meto el ulti Pero igual soleo al Life Stealer Como dije Mi principal tarjet es el Life Stealer Ulti, ulti Aseguro con el ulti Le saco la Shed No hace nada del pobre Life Stealer Uy, lo mataron Cuidado con el OD No tengo BKB Voy a intentar Shacklearle Para ver si se salva Está bien, está bien Puedo intentar un Shackle acá Mira, mira Shackle Perfecto Segunda Power Shot Oh, lo escondió Backeo Es back, es back Ahora si es back Muy bien a las runas de arriba Yo creo que mi equipo coge Ahora las de abajo Yo voy a las de arriba No ser que alguien venga Y me intente matar Pero lo dudo, lo dudo Igual tengo visión del Shrine En caso de alguien TP Ya tengo mi Cetro Voy a dejar de lado Un Coctel Daz Y ahora si Ahora si tengo Pronto el talento De nivel 20 Para tener el Invy Y con esto Créanme que voy a hacer Un pulso de aquí Nivel 20 Obviamente le doy El talento del Invy ¿Vale? Talento del Invy Y busco a ese Life Stealer O ese OD Al OD también podría solearlo De verdad Acaba de ser Infes No, 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 no Mira, mira, mira acá Mira ese OD El Winter no sé si puso algo más Mira acá Tengo BKB, tengo BKB Ya lo mató el Puget Ya lo mató No sé si lo maté Tiene BKB, ese OD Ven, perfecto Se murió Mucho cuidado, mucho cuidado Ahí, mucho cuidado Siempre alejándose del peligro Tu héroes de rango por algo Perfecto Vieron como juego Con mi tercera O sea, no uso Como muchos De cardíaco Oh, mira, mira, mira Hay otros que usan De cardíaco Su Su tercera dos veces No, tranquilo Espera Que dura Seis segundos Creo que si dura seis Espera, tranquilo No se te va No se te va a ir Tan rápido tu tercera Muere acá el Eslardar Se muere el Eslardar Se muere el Eslardar Muerto el Eslardar Muere también Life Steeder Está solo Murió Tengo tercera Para el OD No me va a hacer nada Gracias a mi tercera El OD Es inútil Contra mi Tengo nuevamente Tercera No me va a hacer nada Nuevamente Tengo tercera Mira ese OD Pobrecito Tengo tercera De nuevo Lo unteo Life Stealer PKB Voy a deviar Voy a deviar Voy a tener tercera De nuevo No lo mato No lo mato Vieron como el OD No te hace nada Siendo una Wind Ranger Es por eso Que piqué este Porque sabía Que había muchas Probabilidades De que él saque El OD Y aparte Como dije La Wind Ranger Era muy fuerte En la OD Contra el Life Stealer Y 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 Acá deben morir Acá deben morir Este topki Van a deviar o nada Pussies Y Y Ahí está ganado El juego Ahí está ganado Tengo tercera A mí no me van a matar Shackle ahí Shackle Shackle de nuevo Shackle de nuevo Multeo al Life Stealer Se muere No me hookes A mí ¿Por qué me hookeo A mí? Bien Lo maté Perfecto Murió Puedo dievear Puedo dievear Tengo tercera Power shot Easy Easy dota Por eso Cuando ya son Cátedras avanzadas Tú tienes que piquear Muy muy bien Tu idea Casi tú la piensas Incluso perdí Como 30 de oro Para piquear Para pensarla Bien que piquear Porque vi que Vi que había Mucho falta De De Stunts De Iniciadores Vi que había Falta De Daño Mágico Su segunda De la Windranger Es muy Muy fuerte Hace bastante Daño Mágico Pero a la vez también necesitábamos Un héroe que controle a Lifestealer Y con Windranger hice eso ¿Va? Entonces gente Esta sería La cátedra avanzada con Windranger de Off Espero que les haya gustado